Buen día, buen día. 11 de febrero del año 2021. Saluda a todos los puros que aquí en New York sufrimos John Avey. Para decirle a la familia que hoy desde la una de la tarde va a estar mi hermano Huasca de nuevo en la Disco Live en la capital. Yo no sé por qué están criticando ahora la Disco Live, también eso lo critican. Yo no pensaba que eso lo iban a criticar. Señores, si ustedes tienen otra idea, aplíquela, hágala ustedes. Deje de criticar. He oído ahí a la prima y a un primo ahí criticando la guaguita, la Disco Live, señores. Pero si ustedes tienen una cosa mejor, háganla ustedes. Háganla. Que la Disco Live le estoy diciendo a ustedes que la está pagando Guillermo de la Cruz una semana de su bolsillo y la otra semana la voy a pagar yo de mi bolsillo. También me llamó en estos días Jorge Sánchez que quiere pagar una semana. Ahora, si usted tiene otra idea, hágalo usted. Si usted quiere poner un audio como usted quiera ponerlo, póngalo usted. Pero dejen de criticar. También estamos apoyando a la prima Mercedes Vález que está ahí en la Fiscalía hoy, a todos los primos. También estamos apoyando a los primos de Frenal que fueron a la Fiscalía hace poco tiempo. También estamos apoyando a Roque, a Eladio, a Viterboni, todo lo que se haga. Todo lo que se haga, que se vea que para la familia tenemos que apoyarlo uno con otro. No criticar uno con otro. Hay gente que han hecho cosas, está bien, han hecho cosas. Pero no, todo bien, lo mismo, lo mismo, lo mismo que criticando, que la Disco Live, pero Dios mío, ¿por qué? Sigan apoyando, joven, tengan tranquilidad, tengan paz, que esto se está resolviendo poco a poco. Pero, ¿ustedes no están viendo la noticia por todas partes? ¿O es que ustedes cierran los ojos? Porque yo estoy viendo la noticia de mucha gente que está llamando el gobierno y muchas cosas. Vamos a operar la noticia. Vamos a apoyar a la huasca a la una de la tarde. Vamos a hablar de eso, de la Disco Live. Ahora, si tú tienes una idea, llámeme, vamos a ejecutarla o ejecúntela usted. Anoche me llamó, hablé con... Que diga, yo lo llamé porque había un primo que quería conocer a Ángel Martínez. Hablamos, me pidió mi correo electrónico que me va a enviar unos documentos para ejecutar para la familia Rosario. Recute, ejecute, no critique. Y cuando usted diga algo, diga la verdad. No estoy hablando mentira. Vamos a seguir la lucha, ejecutando, ejecutando. Pero cojame fuerza, no te metí en el medio criticando. Y parando todo lo que uno hace. Ahora que somos locos. Vamos allá. Buenos días, familia. Buenos días, tengan todos. Hoy jueves 11, ya de febrero. Febrero va cogiendo su curvita porque tengo un mes corto. Viendo aquí, que dice que... El doctor dice que la nómina de la Central del Derecho son 150 mil pesos mensuales. Oye, pero... Estos tipos tienen una cachaza dura. Son duros, como decía el primo William por ahí que lo oí. Es verdad que estos tipos tienen una habilidad para engañar a la gente, que eso no tiene madre. Es verdad que nacieron desde el vientre de su madre, nacieron ladrones, engañadores, estafadores. Desde el vientre de su madre, nació Puerto Real, de Asa, Miguelón. Que tienen que pagar aquí, sobre la tierra. Pagar vivo, 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 van a pagar. Cosas que ni ellos lo tienen en su mente. Ni su... Oye, ni los nietos que no han nacido lo tienen en su mente. Los que ellos van a pagar. Aquí. Sobre esta tierra. Porque el daño que ellos le han hecho a esta familia, que no ha sido chiquito. Y todavía siguen hoy burlándose. Porque el que se pone hoy a de Asa, es para dañar su mente. Porque en un tiquite, yo oigo los tiquites, un tiquite que él dijo. ¿Qué él dijo de Asa? En su audio. Que en el Cotaliti lo dice, en el tiempo que el abogado debe pagar. Que no dice. Pero hijo de tu maldita madre, ¿cuántas fechas de pago tú han dado? Y no dice en el Cotaliti. Pero hijo de su maldita madre, ustedes con su propia voz son los que han dicho. ¿Cuándo es que se va a pagar? Porque ustedes dijeron, no se acuerden en agosto, el 19. No, que para que le paguen a todos juntos, que le iban a pagar el doctor. Y la gente creyó que era verdad que el doctor, tan bueno, ese angelito. Dijo que le iba a cobrar después que cobraran la familia. Y le oye ese hueso de su maldita madre. Un hombre que vive como un multimillonario en una finca grandísima con detó. Y que vive, tiene un penjao ahí en el centro de la capital. Y él cree como que no le está dando seguimiento. Oye, pero son unos, son unos, son unos, son unos duros, eh. Son unos duros de pelar, ese grupito. Son duros. Mira cómo anda Miguelón, con una riqueza. Que era muy un narcotraficante, que ha vendido muchas drogas. Como era César el abusador, anda como él. Y entonces, ¿y dónde él sacó todo ese dinerazo? Que me explique la central del derecho, de dónde Miguelón sacó todo ese dinero. O era vendiendo drogas, que estaba tirando drogas de Colombia para acá. Que me digan. O es que creen que uno es tan pendejo. Entonces, vienen a marear a uno que no. Que el contrato con tal y te no te dice a ti para cuándo es. Porque, por ejemplo, tu maldita madre, usted solo queda fecha de pago. Que ya el doctor tiene pago. Ahora dice que no es el doctor. Que el doctor entregó eso hace mucho. Pero el doctor dijo no hace días. Que el que tiene el control del pago es él. Y que cuando él diga. Y cuando él hable. Y oye, que dijo él en su locución ahí. Que eso es el doctor que va a decir. Pero él mismo se contradice con eso que le entregó el doctor ya todo eso. A una empresa que es la que va a seguir. Oye, ya el doctor no sabe de esto. Porque ya se cogió todo lo de él. Ya nosotros nos jodimos. Ya nosotros no sabemos a quién es que le vamos a decir dónde está lo nuestro. Nosotros no sabemos a quién es que le vamos a caer atrás. Ahora, porque ya no es el doctor. Y es una empresa. Una empresa fugaz. Que no sabemos nosotros de dónde viene esa empresa y quién es la empresa. Oye, toda la vaina que esta gente le mete. Ustedes tienen que ponerse oír todas las cositas entre líneas que ellos dicen. Para que usted vea. Si no es burlándose a esta familia. Pero de asa. De asa. Sigue ahí papayito y no doble. Sigue ahí. Sigue ahí no doble de asa. Sigue haciéndole daño a esta familia. Oíste. Que esta familia es buena. Es humilde. Como tú dices, es humilde. Algunas veces la humildad se rebosa tanto. Que puede estar tapada más. Mira, con sello de acero. Y se rompe. Y cuando sale para afuera. No hay cabeza que quede sobre el cuerpo. No hay cabeza que quede sobre el cuerpo. Sigue burlándose de esta familia. Oye, que la central del derecho tiene una nómina de 150 mil pesos. Por ese maldito cacarón de oficina. Porque es un cacarón peor que un cacarón de huevo cuando tú partes un huevo. Ahí no hay nada. Y tú no viste que el que era esposo de la hija de Puerto Real. Enseñó que los sitios están llenos de todos los huecos viejos. Que lo han recogido todo. Y para el mal lo quisiera. Sacaron uno huequito y lo pusieron ahí para hacer un video. Porque es un descarado. Un narcotraficante drogadista. Ese tipo ese. Que habló ahí. Que tiró el video la vez. Al defendiendo. Porque son toditos así. Todos son así. Están involucrados. Tú no ves que salieron una foto. Dos ahí. Con gente que está ligado al narcotráfico. Y ninguno dice nada. Ni Roque. Ni el otro. Tengo que hablar de todito. Ni Roque. Ni el de su día. Ninguno habla de esa foto. Y el que calla. ¿Qué es lo que hace? Otorga. Ladrones. Todo coño. Esta familia coño. No se empodera. Y cada quien si no tiene arma. Coge un machete. Y póngalo así como dice William. Y fílelo. Y métale filo doble. De lado y lado. Y vamos para la calle. A buscarlo. Con machete. Todo el mundo en mano. Y vamos a acabar esta maldita desgracia del diablo. Adiós. 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 Adiós.